Oh, mi locura, morirá el cambio de la ciudad. Vamos, 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 independiente, que tenga la vida, hacerlo por su gente. La que es un sospecho de la mala, la que nos va a ayudar, y siempre me acompaña. No, 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 que me da va, vamos, 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 la verdad, vamos, la vida, hoy mi locura, alemón y la triunha. ¡Vamos, vamos, vamos, que tenga la vida, que tenga la ciudad,